Caminando solo por la calle estoy yo sin ti Tan solo un cigarro me da fuerzas para seguir Y yo no puedo más, no sé dónde buscar El cielo va a estallar y el aire se me va Hace tanto tiempo que te fuiste de aquí Levantaste el vuelo sin pensar que iba a sufrir Y yo no puedo más, no sé dónde buscar El cielo va a estallar y el aire se me va El frío de la noche me acompañará Vagando y vagando por esta ciudad No quiero más palabras, ya no quiero más Tan solo quiero verte llorar Y cuando tú te marchas todo me da igual El tiempo corre sin mirar hacia atrás No quiero más palabras, ya no quiero más Tan solo quiero verte llorar Y cuando tú te marchas todo me da igual El tiempo corre sin mirar hacia atrás Hace tanto tiempo que te fuiste de aquí Levantaste el vuelo sin pensar que iba a sufrir Y yo no puedo más, no sé dónde buscar El cielo va a estallar y el aire se me va El frío de la noche me acompañará Vagando y vagando por esta ciudad No quiero más palabras, ya no quiero más Tan solo quiero verte llorar Y cuando tú te marchas todo me da igual El tiempo corre sin mirar hacia atrás No quiero más palabras, ya no quiero más Tan solo quiero verte llorar Y cuando tú te marchas todo me da igual El tiempo corre sin mirar hacia atrás No quiero más palabras, no quiero más palabras No quiero más palabras, no quiero más palabras No quiero más palabras, no quiero más palabras No quiero más palabras, no quiero más palabras